Soy Francisco Rodríguez Posada, Presidente Municipal de Almoroya de Aixiras. Quiero darte la bienvenida a este nuevo medio de comunicación que estaremos utilizando para informarte de las acciones que estaremos realizando con transparencia en nuestro municipio. También quiero invitarte a que nos escribas, nos des tu punto de vista, porque en Almoroya de Aixiras el cambio lo hacemos todos. Gracias por ver el video.